Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy. Nuestra tercera participante, por favor, con fuertes aplausos y vamos a recibir a María Banda San Francisco del Colegio de Hoy.